¡Ven un hombre, ven un hombre, ven un hombre! ¡Y siempre lo serán! La que quiero es que me quiera todo el mundo que yo quiero Como quiera todo el mundo, todo el mundo que me quiera Dime, ¿tú me quieres, como quiero que me quieran? ¡Sí, te quiero, te quiero, te quiero! ¿Vale? ¡Vale! ¡Yepi! 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 La gente es formidable, la gente es formidable, la gente es formidable Y siempre lo será Quiero a gentes y animales, a fantasmas y palomas, a papazos y lentejas, a los monos y a las monas Dime, ¿tú me quieres como quiero que me quieran? Sí, te quiero, te quiero, te quiero La gente es formidable, la gente es formidable, la gente es formidable Y siempre lo será Quiero darte tantas rosas como tengan mis rosales, rosas rojas y de espinas, un millón quisiera darte Dime, ¿tú me quieres como quiero que me quieran? Sí, te quiero, te quiero, te quiero ¿Vale? ¡Vale! ¡Yu-hu! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! La gente es formidable, la gente es formidable, la gente es formidable Que siempre lo será ¿Cómo, cómo hace el pollino? Sí, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¿Vale? ¡Vale! ¡Chupi! ¡Ya! La gente es formidable, la gente es formidable, la gente es formidable, la gente es formidable Y siempre lo será Este amor que yo te tengo a tu cuerpo va volando y el amor que tú me tienes hasta a mí llega cantando Dime, ¿tú me quieres como quiero que me quieran? Sí, te quiero, te quiero, te quiero Bueno